¿Qué onda? Soy Andy Yoni, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo 12 curiosidades de Jurassic World Camp Cretaceous temporada 3. Número 1. Los actores que les dan sus voces a estos personajes se parecen mucho a ellos, que da la idea de que los veamos en Jurassic World Dominion. Gina Ortega es Brooklyn, Causar Mohamed es Jazz, Sean Cambrón es Ben, Renji Con es Kenji, Paul Miquel es Darius, Rainy Rodríguez es Sammy. Y si los ven bien, se parecen demasiado a sus personajes. 2. En el primer capítulo los chicos querían dejar la isla, pero no lo consiguen, así que hacen un nuevo plan. Hacen otra balsa, pero necesitan una vela, así que Kenji les dice que hay un mirador. Alas delta para hacer la vela, pero es algo raro, ya que esta atracción nunca la hemos visto. Creen que la hayan inventado para la historia o solo no nos la mostraron en la película. 3. Es la primera vez que vemos en esta serie y en el mundo jurásico a estos dinosaurios, los uraniosaurus. Parece que en Jurassic World no nos mostraron a muchos dinosaurios, como a estos, pero sería lógico mostrarlos en esta serie. Si recuerdan, en Jurassic World el reino caído, algunos fueron vendidos, y tal vez los veamos en Jurassic World Dominion. 4. Al igual pasa con los Molosophosaurus. Es la primera vez que los vemos. 5. El Dr. Wu creó el experimento E750 o Scorpio Reds, antes que el Indominus Reds, que tenía sus propias habilidades. Aunque compartían ciertos rasgos, como detectar el calor, pero este tiene espinas tóxicas y fue el prototipo de la Indominus Reds, pero este salió mal. Creo que es peor que la Indominus. 6. El Scorpio Reds parece ser que no es tan inteligente como la Indominus Reds. No pudo contra los Anquilosaurios, ni siquiera una estrategia. 7. No solo había un Scorpio Reds, sino que había dos, y estos se reprodujeron asexualmente por el ADN que se les puso, el de la rana arborea. 8. El Brachiosaurio bebé que aparece podría ser la cría del Abrachiosaurio que aparece en Jurassic Park y que es la misma que aparece en una de las escenas más tristes de la saga, cuando la lava la alcanza. Y si bien no se llevaron ningún tipo de Brachiosaurio, parece ser que este pequeño aparezca en Jurassic World Dominion. Las referencias no pudieron faltar a Jurassic Park. Cuando los chicos se enfrentan a los Scorpio Reds en el primer parque, sin duda el Velociraptor abriendo la puerta se volvió emblemático, pero cada quien lo hace a su manera, y el Scorpio Reds lo hace a su modo. 10. Blue sí que es una guerrera enfrentándose al Indominus Reds, Indoraptor y ahora al Scorpio Reds, poniéndose como la mejor depredadora. 11. El Dr. Wu vuelve por su laptop, ahí está todo su trabajo, pero él dice que lo enviaron y el único que pudo hacer fue él y Mills. Trabajaron desde hace tiempo juntos y lo que pasó en Jurassic World fue perfecto para ellos. 12. Aparte, vemos que ahí empieza Jurassic World Fire Kingdom, seis meses después de lo ocurrido en Jurassic World, y tuvo que pasar dos años para la creación del Indoraptor con el hueso que se llevaron de él a Indominus. 12. Al final, hay un dinosaurio en el barco con ellos, que puede ser que haya sobrevivido un Scorpio Reds, y que tengan que detenerse en una isla, y que esa isla sea la isla Sorna. 13. Pero bueno, ¿en verdad qué les pareció esta serie? Porque creo que a mí me encantan los dinosaurios y esta serie, ya que no tuvimos la película de Jurassic World, Dominio, que se iba a estrenar el 10 de junio de este año, por lo menos tenemos la serie, y creo que es algo perfecto, porque nos hace como ver más allá de este mundo jurásico. 13. Pero si te gustó este video y quieres ver más como este, suscríbete a mi canal, activa la campanita, compártelo, y ¿qué esperas? Porque bueno, como todos lo saben, el Indominus Reds murió. 14. Pero bueno, nos vemos en otro video. Cuídense. 15. 15. 15.